El día de hoy voy a estar reaccionando a una cantante española que me han pedido muchísimo. Con ustedes, Pasión Vega. ¿Están listos? ¡Empezamos! Voy a dar un poquito de contexto acerca de quién es Pasión Vega para luego estar escuchando María se bebe las calles, una de sus canciones más populares. Pasión Vega es el nombre artístico de Ana María, alias Vega. Nacida en Madrid el 23 de abril del año 1976, es una cantante española de música popular. Está activa desde el año 1992 hasta el día de hoy, hasta el presente. Los géneros son copla andaluza, bolero, fado, tango y no nos dice qué clasificación vocal tiene, así que lo vamos a estar descubriendo a medida que vayamos escuchando la canción. Me voy a acomodar y vamos a estar viendo María se bebe las calles. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo. Qué hermosos graves. O sea, qué dulce su voz, pero qué hermosas notas graves, qué potencia. Ah, me encantó. Me encantó, me encantó. Vamos a seguir escuchando. Esto es del año 2008, chicos. Limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo. Ok, creo que un poco se empieza a entender de qué va la canción, ¿ok? Es una mujer que ha pasado por cosas complicadas en la vida, sobre todo con una pareja, y como que recién ahora empieza a liberarse, si se quiere. Bueno, me gusta mucho la voz de Pasión. Tiene una voz, es una mezzo-soprano con unos graves bastante profundos, muy bien trabajados, muy lindo. Y cuando se va a las zonas medias y agudos, el tono se vuelve bastante dulce. Me gusta esa combinación, muy muy linda. Hermosa voz. Seguimos. María soñaba con ser la princesa, de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos, se beben las calles, María, María. María escapó de sus gritos, se beben las calles, María. ¿Cómo me atrapan los cantantes españoles con esto que hacen? Estos melismas hermosos que hacen. Dos cosas que me gustan mucho, en general, tres cosas, mentira. Son las voces graves, los melismas y las armonías. Y las voces graves, en este caso, Pasión tiene una voz grave hermosa. Hace unos melismas, de esos melismas que a mí me gustan mucho. Lo canta interpretándolo muy bien, te hace vivir la canción y eso está buenísimo. Tiene estos matices de voz, cuando habla de que ella es una princesa, lo hace todo suave y dulce. Y cuando está contando la historia horrible que tuvo que vivir, va a los graves más profundos. Bellísima interpretación y la voz puesta al servicio justamente de la interpretación. Una magia, cuando hacen eso es una magia. Vamos a seguir. Cuando habla de lo feo, va a lo bajo. María es su casa, su mundo la cocina, y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón. Sólo piensa al ver su cuerpo, ay, del quinto mandamiento. Como son. María no tiene color en la sangre. Ahí va para arriba. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo. Me encanta. María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe en las calles. María, María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo. Ok, antes de seguir, usa mucho este recurso, ahora que lo estoy viendo, de tirar las comisuras para atrás y sonríe cuando canta. Entonces esta parte que es súper, súper alegre, sí, porque es el momento de la liberación de María, te lo adorna justamente y uno lo escucha mucho más alegre porque al tirar las comisuras hacia atrás se genera como esta brillanteza en la voz. Tan linda, tan linda. Ah, estoy, estoy fatirada. Ya creo que alguna vez me habían mandado algo de pasión mega para escuchar en Twitch. Creo, que no sé si lo escucho o no, la verdad, pero me encanta, me encanta esto. Me parece, pero maravillosa, gran cantante, gran. Y aparte del nivel de interpretación, vive la canción y te la hace vivir. Espectacular. María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe en las calles, María, 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 qué lindo. Sí, no, mil gracias. La Biblia pensó que el amor era un mandamiento de hoy. Claro que sí. Tengo que decir, chicos, que realmente es la voz al servicio de la historia que quiero contar. A ver, todos los cantantes que son buenos con su voz no necesariamente son buenos contándote una historia. Hay muy pocos cantantes que al mismo tiempo son buenos con su voz y te cuentan una historia, que te hacen vivir esa historia. Este es el caso de Pasión Vega. Me encantó, me encantó y me gustó justamente por eso, porque me hizo meterme en la historia de María y lo mal que la pasaba y cómo pudo liberarse de eso y salir a la vida, justamente. Me encantó, fascinada, me están atrapando. Gente de España, me están atrapando. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que puedan verlo. De comentarlo, por supuesto, si quieren recomendarme algunas otras canciones de Pasión Vega, bienvenido sea. O de cualquier otro cantante que a ustedes les parezca que está interesante para analizar en el canal, así que déjalo en los comentarios. Si no están suscritos a este canal, ¿qué hacen que no están suscritos a este canal? Tocan el botoncito por acá abajo de suscribirse y la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, porque a veces YouTube no avisa que subo videos. Y si me quieren ver en vivo, voy a estar este sábado a partir de las 2 de la tarde, hora argentina, haciendo un especial extensible de Navidad en twitch.tv barra vocalísima, donde voy a tener invitados, voy a estar cantando, voy a estar haciendo reacciones, sorteos, etc, etc, etc. Así que los invito, las invito a que vengan y participen y estén conmigo y compartan un rato lindo hablando de el mejor momento del año, que es, por supuesto, la Navidad. Les mando un beso grande y nos vamos a estar viendo el próximo video y el sábado. Adiós. Adiós.